Vos sabés que después de volver de Inglaterra me encuentro con Papo en el Dandy, lugar con Cheto, si lo sabés, en aquel momento. Y después de conversar un rato me dice Víctor, hagamos una banda de rock en serio. Y el resto es historia. El resto es historia. Bienvenidos a Fonograma, acá les habla Goura. Estoy acá en Goura's Music, mi hogar, que funciona como una guitarrería. Y hoy de invitado tengo a Víctor Bericiatúa, alias Vitico. Bienvenido. ¿Qué tal, Goura? ¿Todo bien? Todo muy bien. Gracias por venir. Al contrario, gracias por invitarme porque solo oí buenos comentarios sobre tu programa, sobre vos, y estoy alucinado con la cantidad de guitarras que tenés. Sí, bueno, qué bueno, muchas gracias. Está para eso, para compartir, porque más allá de que esto es un negocio, es mi pasión y tengo la necesidad de compartirlo todo el tiempo. Entonces me disfruto. Lo bien que haces, si compartir es la base de todo. Exacto, yo creo que sí. Para uno solo nos sirve. Y no nos olvidemos que tenemos acá este bajo que está, en cuanto a época, a la altura de tus guitarras. Exactamente, sí. Y es más, de lo mejor, de lo mejor. Sí, porque es pre-CBS. Fíjate que la CBS le compró a Leo Fender en 12 millones de dólares en aquel año 67, del siglo pasado. Sí, a finales de 64 en realidad fue. Fue de 64, bueno, este bajo afina al revés, quiere decir que es pre-CBS. Ok, ok. Sí. Tremendo. ¿Tiene algún nombre? ¿Le pusiste un nombre? No. ¿No? No se me ocurrió. El bajo de Vítico. Es mío. De este. Me contaste que tuvo una historia que te lo robaron, ¿no? Me lo robaron en La Pampa y tres años después, que es cuando prescribe el delito de hurto, casualmente, lo encontré en Promúsica. Mirá. No le habían sacado la chapa de atrás, por lo tanto, el número de serie 202.777 estaba allí. Y acompañé a un amigo, a Curro Jiménez, que fue el que nos dio la oportunidad de grabar con Riff, que en paz descanse. Y me quedé mirando y cuando vi ese bajo dije, qué lindo mango. Yo agarré y empezó a temblar. Busqué a un escribano porque había hecho todas las denuncias muy cuidadosamente. Y fui a tribunales tantas veces que se oyó la voz del secretario, el juez que decía, por favor, que no venga más este tipo. Tremendo. Y entonces sí, fui con un patrullero a Promúsica, bajé con oficiales y me llevé el bajo. Tremendo. Con las pruebas, que eran míos. Bueno, me acuerdo que me nombraron depositario judicial. Pero salió Felipe, Rosal Muter. Habíamos tocado en la fiesta de 15 años de una hija de él. Pero él quería que yo fuera a investigar a La Pampa, a ver quién la había. Y le dije, Felipe, te ofrezco pagar la mitad a cada uno. Y no. Y bueno, no me dejo más remedio que hacerlo así. Igual nada en contra de él. Todo bien. Y le habían pintado otro color, me dijiste. Negro. Tipo pincel. Y tenía una chapa Shechter, le sacaron la calcamonía. Pero... Reconociste el tono. Es así. Y claro, además es un bajo que afina al revés. Es pre-SBS. Claro. Es un detalle importante. Tremendo, ¿no? Además lo agarré, es livianito, es cómodo, está buenísimo. Claro. Vos sabés mejor que yo que la madera sigue evolucionando. Sí, sí, se va secando. Y cuanto más antiguos son los instrumentos, mejores son. No, una bomba, la verdad que me encanta. Sí, sí. Y lo tenés desde las primeras épocas que empezaste a tocar. Sí, prácticamente sí. Sí, desde el principio. Contame un poco eso. ¿Había un contexto familiar que te llevó a la música? Sé que mi padre había intentado tocar la trompeta durante muy poco tiempo porque los vecinos no lo dejaron seguir. Pero un tío abuelo mío, Andoni, de Beres y Artúa, escribió una ópera que no puedo encontrar aún, que se llama Irrinchi. Sí, él vino junto con mi abuelo de Euskal Herria por diversas razones. En realidad, antes le podría haber tocado hacer la colima en Marruecos, que en aquel momento era la colonia del Estado Español. Por esa razón o por otra, vinieron. Nosotros somos de Segura y su familia, el mayor era Gregorio, el curapárroco del pueblito de Segura, que eran dos mil o tres mil habitantes, y dos hermanas monjas de clausura. Y los dos que vinieron para acá. Quizás por eso yo sea tan religioso, en el fondo, aparte de ser el cuarto premio del Opus Dei, al recibirme de bachillero. Interesante. Eso me gustaría preguntarte también. Interesante. Y no reniego de la férrea educación que me dieron. ¿Cómo fue? Y respeto profundamente la fe de todos los demás en lo que crean. No importa. ¿Y cómo fue tu educación? ¿En qué sentido, férrea? ¿Mi vocación? ¿Tu educación? Bueno, mi educación fue en el Colegio San Pablo. Menos tres años en el Guadalupe. Volví a San Pablo para quinto año. Me tomaron un examen severo y en aquel momento yo estaba muy copado con la religión. Y, en fin, después de algunas pocas confesiones en la adolescencia, por una cuestión hormonal, decidí que no estaba de acuerdo con que fuera pecado mortal lo que una persona hace cuando le llega la época de las hormonas, ¿no es cierto? Ahora, si te vas al infierno por una, mejor irte al infierno por 30.000. Sí, obvio. Ya que estamos, le hace una mancha más al tigre, ¿no? Claro. En fin, con el tiempo sigo respetando la fe de todos los que creen. Sí, sí. Pero los lujos del Vaticano son extravagantes. Me quedo con estos. Claro. Y, o sea, que tuviste, además de tener una crianza cristiana, por lo que me comentás. Sí. Más bien católica. Católica, claro. Exacto. Y tuviste un interés, además, de tu parte por la espiritualidad, me imagino, ¿no? Lo sigo teniendo. Claro. Solo que creo que la principal fe es en uno mismo, sin ir en contra de ninguna otra. Y, sí, que hay que tener fe en uno mismo. ¿Y sentís esa conexión de tu espiritualidad con la música y el arte que haces? Sí. No creo poder explicarlo. Tampoco se puede explicar todo. No, no se puede. Pero es un convencimiento de que hacerlo me hace bien y hacerlo para que le haga bien a los demás me hace mejor. Porque mi objetivo, en realidad, Goura, es que la gente que viene a un show se vaya mejor de lo que vino. Alegremente. O sea, sí. Sacar a la gente un poco de quicio, sí. Pero con buena onda, con alegría. Y recordándoles emociones que sintieron hace mucho tiempo y que querían que no iban a volver a sentir. Y yo ahora, con Vitico y Los Leones, estoy sonando mejor que nunca. No estoy, estamos sonando mejor que nunca. Los Leones, el nombre es porque ellos fueron una banda de country rock hace muchos años. Son hermanos, Pistarelli. Los dos tocan la guitarra muy bien y cantan muy bien. Y con lo cual yo paso disimulado. Claro. En medio de ellos, sí. Y en la batería de Alejandro Soto, que como le dije desde el principio, mira, vos aparte lo bien que tocás, esos fenómenos, pero con vos en la banda yo parezco más joven. Claro. Y desde allí que nos estamos riendo. Claro. ¿Sentís la misma pasión por la música hoy en día que cuando eras más joven? Sí. Te diría que al entenderla mucho más, la pasión es más lógica. Ah, ok. Porque sé mucho más, soy un autodidacta. Te diría que casi todo lo que fui aprendiendo desde el principio fue con los Jarbirds. Bueno, yo daba clases en el Ditela y explicaba a clase llena que en realidad de los Jarbirds salieron Jeff Beck, Jeff Beck Truth, primer álbum con Rod Stewart y Ron Wood. Sí, sí. Y Jimmy Page, que es alguien de los más importantes, porque también estuvo Eric Clapton. Eric Clapton se fue porque en For Your Love, que fue el éxito de ellos, no había solo de guitarra. Mirá qué tipo. Sí, sí. No le gustaba, él decía que se estaba moviendo muy pop, ¿viste? No le gustaba, como a él quería más blues, ¿viste? Blues puro. Mirá, sí. Se comenta, yo hace muchos años estuve, viví dos años en Inglaterra, y es una muy mala persona. Ah, ¿sí? Vaya a saber uno. Mirá. Pero irse, porque no había solo de guitarra, es una inseguridad. Y tenía 19 años, más o menos, ahí. Sí, lo parió. Era re pendejito. Cómo pasó el tiempo. Sí, sí, sí. Ahora ya tiene, ya me olvidé, 79 años me parece que tiene. Bueno, igual que Ross Tewall, cumplió 79 hace muy poco y lo festejó saltando como... Ross Tewall es uno de mis cantantes favoritos. De Faces. Con todo su asunto, ¿no? Porque es algo muy importante, fue pasando por épocas. Me acuerdo que Papo me decía que era Concheto. Claro. Y yo decía, ¿más qué Concheto? Vení y oí el disco de Jeff Bechtruz y decime, ¿qué tiene esto de Concheto? Que era lo más. Sí, sí, lo más. Sí. Y vos empezaste directamente con el bajo, cuando eras chico. Sí, sí, sí. Tuve una guitarra, pero siempre me confundió, mirá que sincero, el cambio de la tercera guarda a la segunda, la guitarra, y en realidad pienso que el bajo es el corazón de la música y que si no está el bajo atrás, dando esa profundidad tan necesaria, es una calecita el resto. Estoy exagerado, soy exagerado para todo. No, está bien, pero así lo sentís, así lo ves. Sí, además sé que el sonido más grave es el que mejor le hace al organismo de nuestra especie. Mirá, tremendo. Sí. Y se nota en tu toque eso que decís, como que sos como una pared de graves. Sí, es importante, una pared de graves. Pues sabés que yo fui muy criticado por tocar con púa. Bueno, muchos años después, cuando ACDC empezó a tocar con púa y todo, es otra sensación, viste, es agregarle algo de percusión, porque todos los golpes son distintos y fluyen naturalmente, no son pensados. Sí, 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 sí. Sí, le da como una especie de, es más rockero tocarlo con púa, yo lo siento así, viste, como que más agresivo y eso me encanta. Sí, es más agresivo y le da más fuerza a la base. Además, teniendo en cuenta que los primeros temas que escribí, que compuse, fueron para el primer disco de riff, ahí hacía falta esa base. Claro. Y vos sabés que después de volver de Inglaterra me encuentro con Papo, en el Dandy, el lugar con Cheto, si lo sabes, en aquel momento, y después de conversar un rato me dice, Víctor, hagamos una banda de rock en serio. Y el resto es historia. El resto es historia. Sí, es historia. Forjaron otro sonido en Argentina. ¿Verdad que sí? Sí. Bueno, yo pienso que comienza el rock tal cual es, y de ninguna manera estoy hablando peyorativamente de lo anterior. No. Pero el rock tal cual es, creo que empieza con riff. Porque respetando, por ejemplo, a Manal, pero Manal tuvo una tendencia más hacia el jazz y el blues. Y Voxley, con todo respeto hacia Willy, y a San Ricardo, el rock es intrínsecamente contrario a cualquier religión. Y con eso digo todo. No me parece eso de mezclar la voz de Dios con el rock, no va. Sí, vos decís que el rock apareció otro tipo, o el rock con riff, porque también hubo una actitud diferente, no solamente el sonido, ¿no? Sí, sí. Papo y yo cuando bajábamos del escenario seguíamos siendo rock. Y por la forma de ser, que si algunos, porque nos reímos tanto, empezando por reírnos de nosotros mismos, eso es fundamental, ¿no es cierto? Y bueno, no sé, se asustaban un poco de nosotros, pero... Pero de eso se trataba también el rock, ¿no? Un poco de generar impacto, ¿no? El rock de ser como uno es, de forma auténtica, nosotros no fuimos suaves. Y lo cual no tiene nada de... Bueno, nuestro carácter era más bien fuerte. El rock de ser como uno es, de forma auténtica, nosotros no fuimos suaves. Accerca la luna llena, y sé que algo va a cambiar, el mar cubrirá la arena, y yo saldré a caminar, pasajero de muchos y largos viajes, de dimensión animal. Como si todo me pasara lejos, como si nada fuera real. Me llamaron de muchas formas, trataron de ponerme normas. Viajando en el tiempo, es como aprendí, que todo, aunque tarde, llega a su fin. Viviendo mi propia muerte, es como fui. Muerto entre los vivos, pero muy vivo al fin. Nacido, para ser así. Nacido, para ser así. Nacido, para ser así. Nacido, para ser así. Y sé que algo va a cambiar, el mar cubrirá la arena, y yo saldré a caminar. Porque he vivido mucho en el infierno, por eso llegaré, a ese lugar que mucha gente llama, Cielo con poca fe, nacido, para ser así. Nacido, para ser así. Nacido, para ser así. Y como sentiste las primeras épocas de riff, la reacción de la gente, de la música, que empezó a pasar. Que como no habían recibido antes semejante energía desde el escenario, hubo reacciones desmedidas de ambas partes. Porque es una ida y vuelta con el público que siente semejante energía. Por ejemplo, hicimos sacar las butacas de obras y de donde tocábamos, porque nadie que oyera riff se puede quedar sentado. Es un oxymoron, no se puede pensar en riff y estás sentado. No, porque te lleva a participar, aunque sea de una simpleza casi brutal, pero es para participar. Y como te decía antes del objetivo, es que la gente participe alegremente y se divierta. En esa época, yo te vi una nota tuya que hablabas de que los escupían, ¿no? Ah, no, bueno. Cuando llega acá a Argentina esa cuestión de la moda punk, en especial creo que era un show en Wilde. Y sí, empezaron a escupir como algo de una admiración tal que creían que te daban una parte de ellos mismos. Bueno, llegó un momento en que no se podía tocar más, paramos y de repente se oye. Sí, no escupan más, porque si escupen una vez más saco la manguera con mierda de atrás del escenario y los lleno a todos de mierda. Bueno, son esas cosas que tenía Papo, que de repente unas salidas que nadie podía contar con eso. Y no escupieron ninguna vez más. No, me decías, el bajo, los instrumentos estaban todos garciados. Sí, sí, no sé si no me traigo un pollo. Un asco, no. Pero bueno, fue ese momento. Y también pasamos sobre eso, ¿no es cierto? Sí, sí, sin parar. Un asco, maldad, todo bien, porque hay que ser gracioso con la manguera, con el escenario y todo. A Papo nada más. ¿Y cómo ves el rock de la actualidad? Bueno, lo veo bien porque con Vitico y los leones estamos sonando increíblemente bien. Bien, y si bien hago casi todo riff, devolviéndoles a la gente que creía que nunca más iba a sentir lo que sintió hace muchos años, que sí lo sienten. Porque los pistarelli, que son los leones, tienen oficio, calidad y muchas ganas. Y suena de tal forma que creo que es lo mejor que hice hasta ahora. Además me siento participante, si es Vitico y los leones, porque uno tiene un poco más de chapa nada más. Claro. Pero somos una banda de cuatro que nos llevamos muy bien y pensamos parecido en casi todo. Y ensayamos indefectiblemente dos veces por semana. Desde hace mucho tiempo, lo cual le da una cohesión al sonido. Y ellos sienten riff. Porque con Vitico y los generacionalmente estaban más lejos de mí. Ok. Y proyectaban un futuro sin mí. Claro. Llegó un momento que percibí eso, pero fueron 20 años. Con algunos cambios, ¿no es cierto? Pero fueron 20 años de Vitico muy positivos para mí. Yo te vi una vez en vivo en Vorterix. Y Vitico estuvo bueno. Hicimos varios. Hicimos varios y creo que estuvimos siempre a la altura con dos virtuosos, como Nicolás, que ha estado por acá últimamente, me dijiste, y Gastón Videla. Exacto, tremendo. Violeta y cantante. Dos guitarristas fabulosos. Sí, sí, me acuerdo. Hicieron Susy Desprolijo y se cayó todo. Ah, lo sigo haciendo. Sí, me encanta. Lo sigo haciendo. Creo que es lo más notable de Papo. Junto con otros, hay más temas, pero es en lo más notable. Y para mí es el mejor. De Papo, para mí también. Para mí también, sí, sí, sí. No, es demoledor. Y fíjate, Góbla, que yo hago el mismo riff con el bajo. Cosa que ningún bajista, Arnedo, que es un excelente bajista, no lo hace. No entiendo por qué yo sí lo hago. Y lo hago más difícil y todo. Y suene, no, suena de mi puta madre. Y sale muy bien, sale muy bien. No acuerdo, no acuerdo. Y qué influencia, o sea, vos empezaste a tocar el bajo, ¿cuál fue tu primer bajo? Un Fine. Un Fine. Sí. ¿Se la bancaba? Sí. Era una especie de imitación de un Precision. Claro, me imagino. Muy rústica al principio, pero estamos hablando de hace 50 años. O sea, que ya directamente tuviste una fascinación por el Precision de entrada. Sí. O sea, fue tu bajo siempre. Sí, sí, sí. Inclusive cuando estudié lo de Fender por catálogos, no me interesó el Precision. Supongo que porque tenía, perdón, el Jazz Bass, supongo que porque tenía un botón más. Claro. ¿La complicaba más? Es que sí, porque solo lo sencillo promete éxito. Tal cual. Y si tenés volumen y tenés tono, ya está. Ya está. El único, por ejemplo, entre el amplificador y el bajo, el único defecto que hay, soy yo. Ok. Eso es lo que distorsiona el sonido. Claro. Claro, tal cual. Que lo haces sonar de otra forma, pero es así. ¿Y cuáles eran tus influencias al principio cuando empezaste a tocar el bajo? ¿Cuál era tu ídolo del bajo? Bueno, Paul Samuel Smith era el bajista de los Jarbert, Chas Chandler era el bajista de los Animals, que nada menos descubre a Jimi Hendrix, y después a los Dire Straits. Ah, mira. O sea, fíjate, qué oído, ¿no? Sí, sí, sí. Excelente. Nosotros, porque cuando yo empiezo con una banda que se llamaba Los Mots, hacíamos covers, y hacíamos covers de los Animals, y de los Kings, y bueno, y era los Rolling Stones, ¿no es cierto? Que era lo que se podía hacer. Sí, era lo más duro de la época, además. Digo más o menos, digo, Los Kings. Era lo más exitoso. Sí, por supuesto. Sí, con mucha volenta. Sí, sí, sí. Te diría que muchos dicen que ya se ven Los Kings algo protometal, digamos. Bueno, estoy de acuerdo con que fueron los primeros en crear un riff, como You Really Got Me, y que lo dice todo, y es todo el tema, y es un éxito número uno. Y bueno, la historia es Ray Davis, un gran compositor. El hermano, te voy a decir algo. Quizás no lo sepas, pero el solo You Really Got Me lo grabó Jimmy Page. No sabía. Yo sí. ¿Virá? Lo leí en fuentes totalmente confiables. No, tiene todo el sentido. Sí. Escuché ahí como que rompían los parlantes, algo como para que suenen así de distorsionado, ¿no? No sé si es así. Mirá. Así. Está, bueno, hubo un film que se llamó Blow Up. Sí, la película. ¿La viste? Vi la escena que estaban los Jarviers, con Jeff Beck rompiendo la guitarra. Con Jeff Beck, sí, sí. Es que, por supuesto, el mango que queda ahí no es de una guitarra. Mirá, es verdad. En serio, les dio un espaldarazo bárbaro, eso a los Jarviers. Y fíjate que de ahí Jimmy Page saca un disco doble que se llamaba The New Jarviers, que debe haber sido de los pocos en Sudamérica que los tuvo. Uf. Todavía cantaba a Keith Relf, que se suicidó años más tarde, probablemente después de oírlo cantar a Robert Plant. Pobre. Claro, porque esa es la artesala de Led Zeppelin. Totalmente. Inclusive, Led Zeppelin usó el nombre de los New Jarviers para algunos shows, y Keith Moon estuvo a punto de ser el baterista de Led Zeppelin. Y, bueno, por suerte las cosas se dieron como se dieron. Sí, sí, menos mal. Ahora, me contaste que estuviste en Inglaterra en la década del 70, ¿no? Sí. Y conociste y tocaste con Keith Moon. Sí, sí, tuve esa suerte. Para el que no sabe, el baterista de los Who. Sí. Y en un día estaban grabando Quadrofenia en The Batters Station, que era un estudio, y le agregaban el camión de Ronnie Lane con 16 canales más. Y él estaba muy contento, Keith Moon. A mí me recomienda Dick Fontaine, que era el marido de Pat Hardday, una anteúltima novia de Jimi Hendrix. Y, bueno, a raíz de eso voy. La primera vez fui con el bajo, no me dieron ni cinco de pelota. La segunda vez fui solo, y en un momento John Hendrix me hace una seña, ya vas arriba del equipo, sin volumen. Y mi salto fue como para un olímpico prácticamente. Y ahí tocamos media hora con Tawson, que hace muy buen ritmo en la guitarra. Un tipo muy nasty, muy jodido. Sí, sí. Sí. Y cuando se abrió la cabina salió Chris Stanton, de los teclados, que es el que en Woodstock comienza with a little help from my friends. O sea, es un maestro total. Y, bueno, de ahí nos fuimos a comer al spikisi con el Rolls Royce de Keith Lambert. Pero haber tocado media hora con Keith Moon es uno de los mejores momentos de mi vida. ¿Qué sentías de él? Era un tipazo, ¿no? De eso te cuentan. Un tipazo. Era alguien con una energía totalmente excesiva, te diría. No, pero porque le brotaba por todos lados la energía. Y Tawson era mucho más cerebral. Mirá, teniendo en cuenta que lo comparo con el subdesarrollo, me decía agarrar un poco a Papo y a mí. Porque yo pensaba y organizaba y Papo le convocaba y destilaba toda esa energía cuando estaba bien. Claro, claro. ¿Hay una parte que ya deja de estar bien? Bueno, llegado al final, en los últimos tiempos, ¿qué pasó? Que el Carpo, mirá que con lo que lo admiro y haber tenido el privilegio de tocar con él casi una vida me hace sentir muy bien. Pero él se ponía celoso de Riff. Porque Riff empezó a convocar más gente, mucha más gente. Y eso a él, por ahí no le gustaba. Pero igual fue formidable. Un coloso. Sí, sí. Un coloso. Obviamente, bueno, para mí y para muchos está a la altura de cualquier guitarrista histórico del rock. ¿De afuera? O sea, del mundo, del mundo, sí. Absolutamente, absolutamente. Mucha gente no lo entiende eso. Quizás, yo creo, porque no escuchó tanto, o sea, lo conocen quizás en las últimas épocas y no escucharon tanto los discos de Riff o Papo Blues. Y no nos ponen en contexto tampoco, ¿no? Claro, porque hay que tener en cuenta la época. Porque piensan, no sé, ah, es rock. Y sí, pero rock antes de que exista la... Bueno, es que todo lo de Papo Blues es el único que hace el Rhythm and Blues como es. ¿Entendés? Con una simpleza brutal. Y bueno, destacándose, como decíamos lo de Susie Desprolijo, que es algo un poquito más. Lo compacto, ¿viste? La batería de Pomo, de Machi, ahí en... Totalmente, totalmente. ¿Viste? Yo escucho, tengo el vinilo ahí, lo escucho y decís, ¿cómo puede ser tan rítmicamente perfecto? Es como... Bueno, te recomiendo oír la de Viticus. Sí, obvio. No, la escuché en vivo. Graba así, en la Roca Industrial, lo de Corcho. Ok. Y en segunda toma. Y lo mezclé con Adrián Taberna. En un rato. Pura electricidad. Gran valor. Excelente. ¿Y tenés otros bajos además de este? Fine. ¿Lo seguís conservando? En consecuencia era que mi primer bajo fue Fine. Me hizo dos Long Horn. Ok. Que son como los San Electro. Sí, exacto. Me hizo dos. Uno lo dejé en lo del Corcho, como un homenaje a todas las guitarras excelentes y bajos que tiene. Y otro me lo robaron. Pero mirá, yo fui a probarlos, por ejemplo, en Londres, dos subtes para ir a probarlos en Electro. Y eran como diseños fantásticos. Pero no servían para nada. O sea, como sonido, escala corta y no ayudaba. Sobre todo para mí. ¿O sea, te gustaba más el Fine que en Electro? ¿El Fine? Sí. Bueno, no. Andaba cerca de lo mismo porque al tener escala corta. Sí. Mi forma de tocar, con sus limitaciones, es bastante brutal. Trastea mucho, me imagino. Claro, como vos tocás fuerte y la escala más corta, las cuerdas se mueven mucho. Exactamente. Sí, sí, sí. Pero en el preciso se tienen. Claro. Porque tiene la escala larga, defende. Me aguanta. Hace un rato me mostraron más de Ipsom, fenómeno. Sí, sí. Pero no, no. Las cuerdas no. Y me contaba, o sea, vos fuiste a Inglaterra, ¿qué edad tenías cuando fuiste a Europa? Veinte, veintiuno. Mirá, hice unos carnavales con la joven guardia en Santa Cruz de la Sierra, quince días. ¿Con Roque Narvaja? Por supuesto. Gran valor. Y este, Yacho Lichica y Mario Ricciardelli, tres entradas por noche. En los carnavales de Santa Cruz de la Sierra. Imagínate. Estábamos en un hotel. Junto, por ejemplo, pasé una noche con Leonardo Fabio y el maestro Oscar Toscano conversando. Sí, y esto duró dos semanas. Y el hotel se llamaba La Posa del Vato. El vato era un animal muy simpático, tipo una cigüeña, que se hacía amigo de los niños y de los grandes, y picoteaba entre los tostados y todo. Y un día estábamos jugando a los tostados y alguna mano misteriosa puso un ácido entre los maníes. Pasó el vato, se comieron los maníes, todo lo que había en el plato y todo, nos fuimos para arriba. Y media hora después, se empezaron a ver unos gritos salvajes, que era el vato que quería volar. Entonces, carreteaba al lado de la pileta enorme, pero no llegaba a levantar vuelo. Entonces, se enojaba, picoteaba a los niños, los grandes y todo, se volvió. Y bueno, creo que le cambiaron el nombre al hotel. Son cosas que recuerdo, ¿no? De una época... Tantas aventuras, ¿no? Sí, sí. ¿Qué es lo que más extrañás de esas épocas, de los 70, los 80? No extraño nada. Pasé por eso, pero creo que, de todas maneras, el estar, el seguir haciendo lo que me gusta, y el ser lo que quise ser, me hace, digamos, feliz, si bien las felicidades son bien inasibles, me siento bien. No es que extrañe nada. ¿Estás satisfecho? Porque sigo teniendo las mismas ganas que tuve siempre de hacer todo lo que hago. Entonces, por supuesto que hay limitaciones de todo tipo, las épocas han cambiado, pero el seguir teniendo las ganas es muy importante. Y las ganas son estar en el escenario y sentir que la banda está sonando como las que yo iba a ver cuando estaba en Inglaterra. Tremendo. Y allí comienza mi sonrisa por saber que la gente está oyendo algo de calidad. Tremendo. Con una entrega de parte de toda la banda total, para que ellos disfruten, como yo disfrutaba viendo aquellas bandas que me habían volado a las chapas ahí cuando era chico, ¿no? Impresionante. O sea, ahí en Inglaterra, ¿qué bandas viste en vivo? Así que dijiste. Bueno, lo que más me gustó fueron los Faces. Lo que pasa es que los míos fueron... Pero también, desde King Crimson hasta Pink Floyd. Uriah Heep fue una banda muy interesante. Con Ken Hensley tocando los teclados. Era un sonido de jamón. Antes de Deep Purple. Mirá. Sí. No la conocía, mirá. Tengo que escuchar. No la Spencer Davis Group. Oh, con Steve Wynwood. Sí. Pero después que se fue Steve Wynwood, hicieron After Tea. Pero no fue lo mismo. O sea, Give Me Some Loving. Y Keep On Running. I'm a Man. De los Spencer Davis. Tiene un parecido a Despierta Tenena, ¿viste? I'm a Man. Sí. Y fíjate que el bajo es fundamental en estos tres temas que te acabo de nombrar. Y lo tocaba Maff Wynwood, hermano de Steve. No sabía, mirá. Sí. ¿Y Traffic? ¿Te gustó la banda que después armó Wynwood? La fui a ver. Tenía dos bateristas. Jim Capaldi era uno. Y hacían una versión de Kim Some Loving, pero... No me convenció para nada. Dear Mr. Fantasy. Sí. En comparación a Spencer Davis Group, no me llegó tanto como lo otro. Vos llegaste a ver todo eso en vivo encima, ¿no? Bueno. El Traffic, sí. También cuando se recupera Eric Clapton de su... Adicción a la reina. Exactamente. Que se lo organiza, creo que Thousand. Sí, el Rainbow. Estuve. Ah, ¿estuviste ahí en el Rainbow? Sí, sí. Oh, impresionante. Y tres filas atrás, yo estaba con Rosa. Sí. Madre de tres hijos míos. Tengo una más, aparte, divina. Pero me acuerdo que nunca nos vamos a olvidar. Tres filas atrás estaba con Ringo Starr, el con John. Y que me miraba y sacaba la lengua directamente. Bueno, esas cosas. ¿Quién? Conocemos los gustos del con John. Sí. Que no son los míos. Sí, sí, sí. O sea que estuviste ahí o estuvo... Estaba George Harrison en el público también. No lo recuerdo. Sé que estaba él, estaba esta... Thousand creo que fue bastante organizador. Exacto. Ron Wood estaba... Estaba Rick Gretsch. Sí. No, tremendo. Que estaba un Clapton muy barbudo, con pelo largo. Sí, sí, sí. No, tremendo. Fue tremendo. ¿Sonó como dicen? ¿Eh? ¿Sonó como dicen? Porque no hay videos, viste, de ese show. Bueno, es que en esa época no existían las facilidades que hay ahora. Oíme, los ensayos de Riff. Yo me iba con un grabador Teac de cuatro canales que pesaba 25 kilos. ¿Cuándo le podía pedir prestado el auto a mi padre para grabar los ensayos? Y de ahí salió buena parte de Ruedas de Metal, que... Agá está. Sí. Bueno. Ruedas de Metal. Dono Disc, que era una compañía tan... Tenía un criterio tan amplio que sus principales artistas eran Richard Kleiderman, Los Parchís y Riff. Una mezcla de... Sí, es. Querían vender. De un extremo al otro. Bueno, y fíjate que acabo de grabar con Los Leones y Alejandro Soto cinco temas de ese disco. Porque ese disco estuvo grabado en un estudio muy precario. Ni hablar que no sabíamos mezclar. Claro, sí, sí. Fue con lo que había. Y lo he grabado a cinco temas que son Rayo Luminoso, Mucho por Hacer, El Motor, Acción y Ruedas de Metal. Sí, a sonido de hoy. Ya tengo dos mezclados. Hicimos un video sencillo de Rayo Luminoso. Ya tengo mezclado mucho por hacer. Uno con el Pato Claypool, el otro con Álvaro Villagra. Y estoy gestionando porque fui al cumpleaños número 90 de Jorge Da Silva, el portugués, gran amigo mío. Y acabo de hablar con Osvaldo Acedo para mezclar dos temas de esos cinco que grabé en Dion, como hace 40 años. Y sé que... Pero todo esto lo hago, esos cinco temas, porque no tengo ningún interés económico en eso. Lo hago, lo grabé en la Casa de Arte, Malvinas Argentinas. Y me invitaron a grabar. Y lo mezclé con Pato Claypool, Álvaro Villagra. Y ahora quiero dos con el portugués. El portugués es lo más. Imagínate que nos pasaba todos los chistes de tanga-langa en cassette cuando todavía no era comercial. Sí, porque lo oían entre los técnicos. O sea, lo que nos reíamos con Jorge en todo momento. Y también, o sea, mezclar en Ion, que es un estudio que, si bien a partir de la era digital, vas a tener buen sonido en muchos lugares, la onda que hay en ese estudio... La mística, ¿no? Es la de todos los que grabaron ahí. Desde los cinco latinos, que son muy, muy... Hace muy poco tiempo, pero todos los de antes también están. Es muy fuerte eso. Se siente ahí en el ambiente. Además, que Jorge, a quien estimo, admiro mucho, haya cumplido 90. Hace dos semanas estuve en el cumpleaños de él y me dio un gusto enorme, enorme. Muy humilde, ¿no? Se lo ves allá afuera. Muy gracioso, muy humilde. La gente, los grandes, o sea, son grandes y no es que sea humilde, es que es él. Es auténtico, siempre le va a contar un chiste, siempre va a tener mejor humor para lo que hace, porque es feliz con lo que hace. Y es una cuestión de autenticidad, ¿verdad? Todo el cual. Y te hago una consulta. Hay un momento que estás en los 70, obviamente está el rock, vos estás escuchando de todo, sobre todo lo británico, me imagino, pero de pronto aparece un sonido más crudo, más fuerte, más cerca al metal, digamos. ¿De dónde surge eso? ¿Hay alguna banda que te inspire? Porque después se forma riff ya con un sonido que ya viene de otro lado. Vos me pediste que eligiera un disco y elegí uno. ¿Elegiste? Sí, y elegí esa. ¿El segundo de Led Zeppelin? Sí, y empezando por Fall of a Little Love. O sea, lo oí 200.000 veces en aquel momento cuando salió y gran parte de ese sonido me capturó absolutamente. Es muy obsesivo sobre todo ese tema. Yo soy obsesivo y vos sabés que tenía una colección como de 200 discos. Sí. Sí. La dejé atrás cuando me fui a Inglaterra pensando en que la iba a pegar y pensando que sabía hablar un poco de inglés. Y vos sabés que me di cuenta, Gobra, que una vez por semana iba a una audition a través del Melody Maker, que tenía avisos clasificados. Exacto. Y tocábamos, porque me concertaban la cita amigos que ya estaban hace tiempo ahí, y sonaba bárbaro. Y después venían y me hablaban, y no entendían nada. Fue algo realmente. Frustrante. Pasar por todo eso, sí, con el tiempo. Sí, aprendí, por ejemplo, cuando llegué a probarme con Paul Rogers, que fue algo. En la época de Bad Company, ¿no? Claro, como para el bajista de Bad Company. Después pusieron un norteamericano. Me acuerdo que Paul Rogers dijo, he fits in a way, for me. Y claro, ponen un norteamericano en aquel momento porque banda inglesa que no va a Estados Unidos es banda que no tiene chance de sobrevivir. Así fue siempre. Por la cantidad de habitantes, porque el éxito depende. ¿Sabes qué? Esto es una hipótesis mía, ¿no? Los Rolling Stones no les permiten ir a Estados Unidos porque Brian Jones tenía una causa por droga. Y eso creo que es la verdadera razón de la separación de Brian Jones, que fue el fundador de los Rolling Stones, ¿no es cierto? Eso lo deprime mucho a Brian Jones. Bueno, pensamos igual. A tal punto que muere en una pileta de natación. Tenía asma, con dos sirenas con las cuales se estaba nadando. Y sí, lo tiene que haber deprimido mucho. Sí, porque leí que la época de Rock and Roll Circus, finales del 68, medio que ahí ya estaba re mal la situación. Dice que estaba como quebrado. Dice como que estaba, medio que ahí lo despiden. Sí, supongo que he visto algunos films demasiado drogados. Pero no quebrado solamente de drogados, sino emocionalmente deprimidos. Bueno, el tener una causa de que no permitan la entrada de él en Estados Unidos, que por eso los Rolling Stones no puedan ir, eso motivó fuerte. Bueno, por algo parecido no tocaron los Beatles en Woodstock. No me acuerdo qué excusa le meten para que no puedan entrar a Lennon, entonces no pudieron tocar en Woodstock, pero iban a tocar. En fin, de todas maneras, vos sabés que yo debo haber vencido un contrato de 50 años porque han aparecido desde hace un año y medio muchísimas actuaciones en vivo de los Beatles. Y me hace pensar que sin monitoreo y sin nada de los adelantos que hubo después, quizás fueron los mejores. No solo los primeros, sino los mejores. Sí, sí. Yo creo que sí. Sí, yo también. Y después sigue acá, Led Zeppelin, para mí, ¿no? Bueno, para mí también. Sí. Porque cambió todo, no había habido un cantante como eso. Y haciendo un poco de historia, antes de los Beatles eran los cantantes solistas que tenían que tener facha o no, pero bueno. Sí, pero los cantantes solistas cada vez se tenían que poner más músicos para que siguieran siendo atractivos. Y llega un momento en que se vuelve imposible de transportar. De allí, que cuando aparecen los Beatles, aparte de su enorme talento, a cuatro personas las llevas a todos lados. Claro. Y constituyen otra cosa, pasan los solistas y las grandes orquestas a otro plano. Y empieza toda esa horda de bandas, o sea, maravillosa, de todo tipo, algunas con Exxon, como los Kings, los Ánimas, Dave for Five. Si lo tenés ahí, eso es una gran influencia en mi forma de tocar el bajo. Los Zombies también, ¿no? ¿Qué? Los Zombies. Sí, no tanto. Estoy hablando de los que realmente la pegaron. Glada, Lover, y todo eso. Come Home. Todo el grafa, pero el sonido del bajo, si te fijás, ese púa. Sí. Y bien percusivo. Muy raro en aquel momento. Otro, bueno, ¿viste la otra banda? ¿Te gusta Free? La banda de Paul Roche también. Viste que el bajista también toca. All Right Now. El bajista. Andy Fraser. Sí. Sí. Tocaba con Puba, me parece, ¿no? Con Gibson. Sí. Sí, y Paul Kosoffel. Sí, Paul Kosoffel. No, no, no. Bueno, pero murieron los dos muy pronto. Sí. Sí, hubo una... Bueno. Muy minimalista, ¿viste esa banda? Bien. Free. Sí. Bien minimalista. Era como bien lento. Y, ¿viste? Y pocas notas. A mí eso, ahora tenés que tener un cantante así. Sí. Fíjate que Paul Rogers fue el que reemplazó a Freddie Mercury en la gira mundial de Queen. O sea, es un cantante absolutamente... Impresionante. Además fue una opción previa a Robo Plant para Led Zeppelin, pero Paul Roche dijo que no. Porque estaba con Free. Mira vos, bueno, estando con Free, porque Free con All Right Now, tuve un éxito, pero número uno. Sí. Sí, en Ice Love White, ¿viste? Tocaban en esos festivales gigantes. Sí. Y otro que... Y la simpleza de... Mr. Big. Es algo... Es algo... Te pasa por arriba. Exactamente. Es bien animal. Sí. Sí, sí. Otro que era bien animal, que siempre lo nombro en mis entrevistas y nunca lo voy a dejar de hacer, es Rory Gallagher. Ah, bueno, irlandés. Estuve por allí. Me saqué una foto con su monumento. Uf. Y lo admiré siempre mucho, creo que tocaba la guitarra hasta cuando estaba dormido. Sí. Y fundió el segundo hígado que le pusieron también, ¿viste? Sí, se me lo iba a decir Rory. Un capo total. No, y Taste, ¿viste la banda del trigo que tenía? Por supuesto. Una apulenta. Estuve en un festival, entre varios de los que fui, y muy cerca, muy cerca del escenario, y al día siguiente me sacaron los Hell Angels a patadas y me mandaron para atrás. Pero lo vi a Rory Gallagher a pocos metros. Uf. Extraordinario. No, esa... A mí me gusta creerle a los artistas, ¿viste? Esa cosa de que está tocando una tripa, no importa si hay muchas notas, pocas notas, si es lindo, feo, ponele que eso lo vemos después, ¿no? Pero lo primero es que le creés a artistas como ese, ¿viste? Que sea auténtico. Que es auténtico, que es él, ¿viste? Y eso enamora a la gente. Bueno, yo creo que eso es lo que hace al éxito de los grandes artistas. Bueno, Papo tenía eso, Alvin Lee, recién estábamos escuchando antes de... Quedó ahí Alvin Lee, en lo que tenía era un GMT Master, un reloj, puesto en la mano derecha. Sí, tal cual, tal cual. Sí, tocaba rápido y preciso. Tocaba rápido, sí. Pero viste que en la época de Ten Years After tenía composiciones un poco más interesantes que cuando estaba solista. Bueno, como solista yo no lo seguí. Con Ten Years After sí, pero me acabas de decir, fíjate, que Ten Years After tenía la tapa, eran los Mois, esos monumentos de la Isla de Pascua, tan extraños, ¿no? Entre tantas construcciones megalíticas que no se explica cómo fueron hechas. Hay un montón encima, no me acuerdo cuánto, si mil o qué hay. Tipo, no sé, en la isla. Sí, en la isla de Pascua. Más de cien. Sí, una locura. Mirando para cada lado, quizás defendiendo. Después se relaciona con las islas del Pacífico, llegando a Asia. Sí, Polinesia, esa onda. Sí, está relacionada. Sí, exacto. Con eso. Con Hawái también. Y no, si vamos a ese tema. A ver, ¿cómo está? Me fascinan las construcciones megalíticas, porque ya sabemos los platos voladores y es obvio que sí, pero ¿cómo iban a ser para mover semejantes estructuras de piedra, piedras en sí, de 50 toneladas? En Japón hay una de 500 toneladas y otra de 800. ¿Cómo podían hacerlo? Bueno, la teoría más lógica es, y esto lo vi, es un cuadro de arena que con sonidos agudos, la arena sola hace formas geométricas y cuando más agudo es, más complicadas son las formas geométricas. Creo que ahí debería estar la explicación de mover semejantes piedras. Hace poco estuve en Perú, en Sacsayhuaman, se llama Sacsayhuaman, en unas ruinas, y mostraban piedras, o sea, el tamaño de esta habitación, y me decía el guía que los incas no tenían apuro, dicen. Entonces estaban 30 años moviendo esas piedras, o sea, por un ejemplo, ¿no? Exagerado. Y las iban, viste, con técnicas de soga, no sé qué, como hacían, y con mucha paciencia para ponerse. A 3.500 metros de altura. Sí, encima de eso. Imagínate, mover algo ahí, yo estuve allí. Impresionante. ¿Ahí en Perú? No, estuve en Bolivia, estuve en el lago Titicaca, en un pueblo que se llama Copacabana, interesante, es como en Marte. Estuve ahí en Titicaca, sí. Estuve un buen tiempo ahí. Ah, ¿estuviste viviendo? Sí, bueno, sí, un poco menos de un mes, pero es realmente raro. Y créeme que vi con mis propios ojos escaleras de 10 metros que se hunden en el lago. No me lo contó nadie, las vi. Quiere decir que eso en algún momento estuvo sobre el nivel del mar. Entonces, imaginar la catástrofe que tiene que haber habido para que esté a 4.000 metros de altura en el fondo de un lago es una locura. Son cíclicas esas catástrofes. Sí, sí. Y algo, me voy un poco de tema, pero ¿te gusta la dirección en la que va el mundo? O sea, en la que la humanidad está yendo? No, no es que no me guste, es que está realmente muy complicado. Y me alegro mucho de haber vivido en la época de la Guerra Fría y haber disfrutado de Elvis hasta que se cortó el pelo, se dejó cortar el pelo. Pero después los Beatles, toda la avalancha de bandas que vinieron, algunas muy buenas, como dijimos hace un rato, ¿no es cierto? Y como, no sé, yo pienso que para mí el último innovador fue Van Halen. Queda Slash, si querés, sí, pero no me parece que haya habido reposición. No solamente acá, sino que en el norte tampoco. ¿Y sentís que el rock nacional, te parece correcto el término rock nacional? Viste que hay gente que no está de acuerdo. No porque simplemente que sea un japonés, hace rock. No es rock japonés, es rock. Exacto, claro. ¿No es cierto? Exacto. Sí. Pero claro, con las características de... Buda Heads and... Sí. B.C. Rich and the Buda Heads es un gran ejemplo de rock hecho por orientales. Muy, pero muy bien. Es que suena a mí a Black Sabbath, ¿no? La banda puede ser una que... Porque conozco una banda japonesa. No, 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 no. No, no, tiene mucho groove. Antes se decía swing. Ok, ahora se dice groove. Sí, tiene mucho groove, toca muy bien, con dos más, es un trío, y suena pero espectacularmente bien. Y de japonés o de oriental no tiene nada. Ok. Es un rock tan auténtico. Qué bueno. Y entonces, bueno, lo que te quería preguntar es, en el rock, bueno, el que se hizo acá, ¿no? ¿Sentís que tiene que estar a la altura del británico o del yankee? Más allá de que son diferentes todos, ¿no? Mirá, ha habido alguna aproximación, pero difícil estar a la altura cuando comparás en la cantidad de habitantes y que ellos pueden hacer costa a costa. Estoy hablando de Estados Unidos, ¿no es cierto? Y el costa a costa, pues, llegar del otro punto y empezar a volver. Porque acá tenemos hasta la cordillera de los Andes, con suerte ir a Chile y tocar en cuatro o cinco puntos importantes y nada más. Eso hace que sea muy difícil. Hay un circuito y una economía que lo permite allá. Claro, sí. Y una economía, sí. Claro. Que le pagan al músico para que pueda vivir de eso, digamos. De una forma que te hace pensar en el capitalismo. Claro. Y te lo digo porque es tu abanico acá. Sí, claro. Sí. Exacto. No, y eso te iba a preguntar. ¿Cómo es la relación con tu hijo? ¿Cómo? ¿Con el trato musical? Extraña. En 20 años de Viticus, él estuvo la mayor parte del tiempo, pero está bien, siempre con una resistencia hacia mí y también momentos muy felices, por supuesto. Pero creo que es el primero en llegar a integrar una banda del norte y no a conguerarle. Sí, también se lo merece. Está orgulloso, ¿no? Sí. Más que estar orgulloso, lo admiro. En cuanto a que... Pero también estoy orgulloso. Es admirable, ¿no? Yo que soy también, papá, es cuando empezás a ver que ellos tienen su estilo propio, su movida, digamos. Sí. Y estilo propio, decís bien, porque lo de él es mucho más musical que lo mío. Es mucho más músico que yo, pero tiene un buen gusto. Ahora, de lo que sí me siento absolutamente responsable, aparte de que lo llevaba a él, el hermano mayor, que hace muy buenas rítmicas, a lo de Botafogo, todos los sábados, es haberle inculcado lo del slide. Y eso, dos veces por semana, porque toca slide, toca slide. Y creo que es el mejor guitarrista de slide de acá, lejos. Sí, sí, es verdad. Siempre se olvida la técnica del slide de acá, ¿viste? Acá en general, como que siento que no se explota... A Papo no lo pude convencer, salvo dos o tres temas, así que tocaba una parada de slide y después lo tiraba. Bueno, la verdad es que descubrí, yo no sabía, en el Papo 6, slide blues, él toca un tema que es con slide y me voló la cabeza. No me lo imaginaba a Papo tocando slide. Es que Papo te volaba la cabeza. Hacía lo que quería. Sí, 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 sí. ¿Sabés qué? Yo pensé, porque yo también, vos recomendaste este disco de Zeppelin y yo pensé en un disco para regalarte, pero no sé si te va a gustar, de Ten Years After. Sí. Pero igual lo podemos cambiar, porque... Me gusta, probablemente lo cambie. Igual, Ten Years After estuvo su momento, vos fíjate que todo esto surge de Woodstock. Sí. ¿Verdad? Y te voy a comentar algo que no sabés. A ver. ¿Qué es? Que estando todos probablemente influenciados por el ácido lisérgico, Tausen, una persona muy jodida, le dice a Jimi Hendrix, si no le cambia el horario y salen a tocar los Woodstock de noche, con todas las luces y hacen el... Ese turno le correspondía a Jimi Hendrix. Y fíjate cómo le arruinó la vida a Tausen, que al día siguiente Hendrix tiene que jugar con la gente juntando las cosas. Bueno, es un detalle. Sí, sí, de acuerdo. Igual fue el momento más épico de Woodstock, fue Hendrix. Aún así, tocando la cena mañana. Aún así, pero imagínatelo con luces, porque las luces realzan el espectáculo, y con toda la gente ansiosa de ver lo que estaban... Y bueno, ahí viene el éxito de Lojú, pero está hecho de una forma muy capciosa. Sí. Bueno, aún así, viste que Hendrix salió a las seis de la mañana a tocar. Toda la gente reventada de tres días, de no dormir, de no comer, de hacer... Sí, sí. Y es el momento más... ¿Seis de la mañana era? Sí. Una locura. ¿Se imaginan? Pero así, los agarrás a todos fisurados. A ver, me puedo confinar en la hora, pero yo una vez... Recuerdo que fue a la mañana, o sea, se estaba haciendo de día, y la gente ya no quería estar más ahí. No daban más, imagínate. Además fue un desastre, viste, se murieron cuatro o cinco personas, nacieron dos... Bueno, para 500.000, cuatro o cinco personas no era tan... No, no, pero imagínate, el despelote no había comida a los alrededores, estaba en el medio del campo, no había almacenes, viste. Pero marcó un antes y un después. Exactamente. Pensá que Santana cobró 500 dólares por el show. Y quedó en la historia. Y después se hizo enorme. No, es más, viste que cuentan que este Graham, Bill Graham, que era el dueño del filmurist, era el manager de Santana, y lo hizo entrar a la fuerza, porque necesitaba una banda más, y dijo, mirá, yo tengo un grupo, y medio que fue, le devolvieron el favor porque Bill Graham salió a salvar las papas a los organizadores que estaban con problemas, entonces él ayudó a organizar al último momento, y dijo, sí, pero con la condición de que me dejan meter a mi nueva banda, Santana. Vos sabés mucho. No, porque es un placer hablar con alguien así. No, pero vos lo viviste. Y recordarás que Greg Rowley, que era tecladista, Hamon. Sí, después fue una Journey. Sí, tremendo. Con el segundo guitarrista. Para mí el mejor Santana hace esos primeros tres, cuatro discos. Con Chepito Arias. Sí, con Chepito Arias. Totalmente. Con Michael Chibri, la baterista. Sí, sí. Pero este Greg Rowley con el Hamon, después no volvió a sonar así, para mí, ¿no? No, y se quedó demasiado en los agudos. Sí. Fue ser. Ese estilo, ese estilo. Pero esos discos tienen una mística que siempre me cuesta encontrar en bandas más modernas, un estilo similar a Santana. No, no, no. Bueno, es que es un estilo que tiene mucho de América Central. Exacto. Del acerto, del swing con Chepito Arias. Sí, sí, pero viste que no encontré. ¿Vos conocés alguna banda que suene parecida a Santana? No te digo que sea lo mismo, pero digo... Tendría que pensarlo. Tendría que pensarlo. Alguna seguro que hay. Yo encontré, lo más parecido que encontré es una que se llama Mandril. Que es una banda de... El nombre ya sugiere algo. O sea, está bueno, sí, culo rojo. La traducción. No, es una banda de negros, fanqueros, pero con cosa latina. Y la escuché, no la conozco mucho de la banda, pero lo poco que escuché está buenísimo y tienen esa cosa medio latina y negra de... Te recomiendo que oigas a Beth Davis, que era la mujer de Miles Davis, con una banda funk, atrás ya de hace tiempo, ¿no? Pero impresionante. No la conocía. Hay que ser la mujer de Miles Davis y tener su propia banda funk. Ya hay que ser la mujer de Miles Davis, punto. Después encima tener una banda. Sí, sí, sí. Una potra de color, pero impresionante. Hermoso, hermoso. Bueno, Víctor o Vitico, ¿cómo te gusta que te diga? Me da lo mismo en el sentido de... Sí. Me llamo Víctor y Vitico debe ser de Víctitor. Ah, eso te iba a preguntar, ¿por qué te decían así? Pero siempre me dijeron Vitico. Vitico. Bueno, Vitico, muchas gracias por venir a mi programa. No, no, gracias a vos. Esto es muy agradable hablar con vos porque más que un interlocutor válido, sos alguien con muchísima sabiduría. Bueno, muchas gracias. Y yo también sé de haberlo pasado personalmente a todos esos momentos. Por eso cuando me preguntaste qué pensaba de esta época, te digo que es horrible. Hay demasiadas armas atómicas y demasiados conflictos reales que en aquella época no existían. Y bueno, me alegro de haberla vivido. Qué bueno. Siempre lo hablo con mis entrevistados que hubo un renacimiento en los 60. 70, 70, hubo como una especie de renacimiento en la cultura que yo no lo volví a ver. Como el de después del oscurantismo de la Edad Media. Sí, sí, exacto. ¿Verdad? Sí, exacto. Parecido al renacimiento de Leonardo da Vinci y todas esas artísticas. De Florencia, sí. De Florencia. Hubo un nuevo renacimiento en todo el mundo al mismo tiempo, en los 60. Sí. Ahora, yo creo que no ha habido una reposición. No solamente acá, sino en el norte, tampoco. Va con las épocas, las modas y lo que el sistema considere más negocio. Obviamente que hay bandas impresionantes, pero quizás no se hace foco en eso. Hay muchas bandas buenas en los 90, ahora. Pero a veces, claro, la tendencia está, la mirada de la gente está en otro lado, quizás. Y generalmente en el lado que le va proponiendo el sistema, de acuerdo a lo que le convenga económicamente. Porque, fíjate que todo lo de la música disco, no tengo nada en contra de ella, pero pasa de una banda de rock, tenés 10 personas con los asistentes, a un disjockey que viene con la novia desde Finlandia, por ejemplo, y él mueve todo. Esa es una cuestión económica, aparte de que está ligada, de todas maneras, desde el segundo Woodstock, con las drogas sintéticas. Claro. Sí, sí, otro universo de la música electrónica. Sí, sí, ese simplifica todo, viste, y despersonaliza la cuestión. Sí, sí, otro mood. Bueno, voy a brindar por Rory Gallagher. Viva Rory Gallagher, siempre. Cork. Viva Rory Gallagher, uno de los más auténticos guitarristas que he oído y que admiro. Sí, sí, yo creo que siempre digo, para mí es el papo irlandés. Muy bien dicho, muy bien dicho. Es como, tiene ese alma, ese aura. Es mi guitarrista eléctrico preferido, Rory. Y papo también. Perfecta la comparación. Estamos, pensamos igual. Excelente. ¿Sabés qué te voy a pedir antes de que me firmes los, si querés, los vinilos de Riff? Con todo gusto. Me encantaría que ahí me dejes salir a tu autógrafo. Es un placer. Muchas gracias por venir. Al contrario, muchas gracias por invitarme. Y la estoy pensando muy bien, ¿eh? Qué buena, qué buena. Podemos ir a conversar mucho tiempo. Todo lo que quieras. Porque la cantidad de bandas que he conocido, muchas buenas, pero ya hablamos de ellos. Los ánimos. Los ánimos. Un cantante como Eric Barden. Eric Barden. Viste And The War, después cuando se armó una banda. Por supuesto. Viajé con ellos por el estreno de una película que se llamó Rainbow Bridge. que hizo Hendrix con esta parte de, bueno, de todo lo que viví en Inglaterra, aparte de haber tocado con Kid Moon, la puse donde la ponía Jimi Hendrix, que es una forma elegante de decir lo que ya sabemos, y que quizás haya sido algo que me cambió la vida. Claro, ahí toda la magia entre vivimos por ahí. Y claro, puede venir de ahí. La mística Hendrixiana. Qué bárbaro. Es que es mística. Bueno, es el principal referente de la música psicodélica. Junto con Jerry García. Sí, de Grey Full Dead. Exactamente. Que se dedicaban exclusivamente a eso. Sí, sí. Y hasta que se dan cuenta de que no cualquiera puede tomar una droga como el LSD. Y componer. Claro, porque algunos quieren salir volando y todas esas cosas. Fue una época muy importante, pero además fue usado por el ejército de Estados Unidos para tratar de hacer combatientes superiores y todo. Hay una cantidad de experimentos ocultos muy fuertes. Sí, sí, sí. Y en vez de ratas, humanos. Bueno, es que las ratas no las podían mandar a la guerra. Claro. Iban solas. Iban solas. Tremendo. Es un honor firmarte esto. Muchas gracias. Muchas gracias. Por favor. Sí, acá trato de, bueno, lo he dicho muchas veces, que esto sea un templo de la música y del rock, que es lo que más me llama la atención, pero la música en general. Entiendo. No solo es el rock. Lo que pasa es que el rock representó un momento de cambios y la verdad que el primero fue Bill Halley y sus cometas. Pero era un señor mayor, pero era un señor mayor con un ruro en la frente. Ahora, después aparece Elvis, porque antes de estos era todo Frank Sinatra. Y si hay algo que me pone, me dio mucho orgullo, que hace unos años vino muy elegante y me dijo, Vitico, aparte de lo que has hecho, yo te admiro porque vos sos el Frank Sinatra del rock. Mira. Mira a vos. Que, que, que. Tremendo. Bien. Sí, sí. Bien. Olvídate. Sí, tienes razón. Tremendo. ¿Cuál, cuál, cuál, eh, no te iba a preguntar algo del bajo, pero. Lo que quieras. No, este, o sea, este es tu bajo preferido, el modelo 66, ¿no? Sí, 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 es mi bajo preferido porque. Que, por lo que veo, le cambiaron el logo, porque me habías dicho que le habían sacado el logo y le habían puesto otro. Sí, sí, pero hice traer todo de Estados Unidos mediante Miguel Honorato. Sí. Y fue reconstituido exactamente como era. La chapa. Sí. No es la original porque me hace bien que sea blanca para, para distinguir mejor. El pico, a decir. Sí. Y además porque Nicolás, jodiendo un día antes que yo llegara la prueba de sonido, lo tenía colgado. Y le rompió la entrada del plug. Ah, ok. Jodiendo, jodiendo. Nunca me lo contaron hasta hace tres años. Pero claro. Y recibió. No todo lo veré tan perfecto. Ah, ¿viste? Ya estaba barriando desde chico. Ah, y esto me, algo que me gustaría que cuentes, esto que nos mostramos, es que vos le hacés estas manchas para ver los trastes, digamos, del circular. Sí, porque con una luz blanca adelante, por momentos es mejor verlos. Sí, sí. Porque precisión y desde el invento de las cuerdas round-round, no pifies porque se nota mucho. Y no trastes porque también se va a notar mucho. Sí, sí, sí. Tiene que ser exacto. Exacto. No, muy buen sistema, la verdad. Porque, ¿lo ves o lo ves? Lo ves o lo ves. Sí, y con una luz blanca de frente, hay que verlo. Tremendo. Un hermoso. Hace parejita con mi Strato 66, ¿me la pasás, Guido? Totalmente. Que es del mismo año. Como decíamos, pre-SBS. Y antes de terminar, lo que quiero decir es que fíjate que el invento de Leo Fender, de que el mango sea atornillado, cambia todo. Ahora, cuando vende a CBS la compañía, firma un contrato de que no puede reproducir esta forma de mango. Exacto. Y el tipo que inventa a Music Man con una clavija abajo. Un genio. No, un capo. Un genio porque compite con Fender. La calidad de Music Man es absoluta. Sí, sí. Estableció. O sea, que vos podés tocar el bajo eléctrico de esta manera y no un contrabajo, es gracias a él. Es gracias a él. Porque el bajo eléctrico así tan práctico y tan portátil, o sea, si bien habían existido el que lo hizo en serie y que realmente lo resolvió para que todos puedan tocar el bajo en su casa, me ofende. Bueno, pero para mí lo principal es que los mangos, tanto de guitarras como de bajos, estén atornillados y no encolados. Claro. Porque eso hace que tengan mucho menos sustain. Sí. Y fíjate que Rory Gallagher tocaba en este autocaster. Exactamente. Tal cual. Muy bien. Viste, te voy a contar un dato que capaz que lo sabés, pero no mucha gente lo sabe. Hoy ya creo que sí. Viste que él tenía la guitarra hecha a bolsa, toda gastada, así como de ahí, pero la guitarra de la época de Rory Gallagher en el 69 tenía 6, 7 años de antigüedad. No era tan vieja. No. Ahora es vieja, pero no sé. Bueno, pero el uso que le daba a él. Sí, pero además del uso, él tenía un pH en la piel que era muy ácido. Su transpiración era corrosiva. Bueno, si das vuelta al bajo... Sí, acá. No. ¿El otro lado? Esa calcamonía es la tercera que le pongo y decía Euskal Herria. Y ahí es donde apoyo la mano para hacer así. O sea que debo tener algo parecido a la Rory Gallagher. Sí, el rock. Sí. Pero él, y encima, bueno, la hizo bolsa a la viola, pero... Hay toda una historia re linda con esa viola, porque fue la primera guitarra estratégica. Es un cartocaster que entró a Irlanda. Y cuando él la vio usada en el local, le dijo a la mamá, la mamá era muy pobre, eran pobres. Le dijo, si vos me ayudás a comprar esa guitarra, mami, yo me hago famoso y te saco adelante. Y cumplió. Y cumplió. Sos un sabio. Capo, capo, el Rory. Así que sí, eso me emociona la tripa con la que avanzan ciertos artistas. Y la relación de él con su guitarra. O sea, saliendo a las distancias y todo, tengo una relación así con este bajo. Se nota, se nota. Sí. Y te fue a buscar de nuevo porque te volví a encontrar. Me encontró, sí. Sí, 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 sí. ¿Te acuerdas cómo lo compraste la primera vez? Sí, vino de Estados Unidos, traído por esa especie de, no sé si azafatas o camisanes de vuelo. Sí, sí. Y bueno. Excelente. Con una bandeja Fender de 50 watts. Que me acuerdo que se la presté a Machi Rufino una vez. Y como la necesitaba los dos días y él no estaba en la casa, entré por una ventana y me la llevé. ¿Te cagó Pedro después? No lo pudo creer. No, pero. Estaba regalado. Era valor, Machi. No, un capo. Como muchos más. Estaba regalado también. Si vos podés entrar y él no se dio cuenta. Entré por una ventana, abrí, o sea, todo, pero me, no te olvides que soy vasco. Claro. Te resolvé. Y lo necesitaba. Lo necesitaba en serio. ¿Pandesca qué le decía a la cabezal? Sí. ¿A un amplificador de 50 watts? En este momento, mirá, después de mucho tiempo de usar Ampeg, ahora estoy también usando un Harge. Ah, mirá. Que está muy bien, porque no creo en los portaflex, que es lo que hace en la actualidad Ampeg. Claro. Bueno, sacaron muchos madrilos, no sé, se habrán fundido, lo que sea. Creo en los Ampegs más vintage. ¿Valvular, digamos? Sí. O semivalvulares. Tengo un Ampeg que se mete 7 Pro y todo, que se me rompió y lo arregló un técnico que se llama Gabriel. No me cobró y lo arregló. Después de dos técnicos anteriores que no lo habían arreglado. Pero el Harge está a nivel. Por las dudas tengo dos. Ok. Y siempre usás así. ¿Usás pedales en general o directo al...? Te dije que el único defecto que hay entre el amplificador y el bajo soy yo. ¿Sos el único medio? Y sí, no, 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 no uso efectos, no. Excelente. No coincide con lo que yo quiero hacer con el bajo. Claro. Que es mantener eso. Y que viene de la época de Riff. Porque los firuletes los hacía Papo y muy bien. Muy bien. Muy bien. Necesito una base para eso. Y yo se la di siempre. Exactamente. Sí. Un honor. Así sonó y así quedó en la historia. Sí, sí. Marcado. Ahora te voy a mostrar unos videos de unas presentaciones en vivo que te van a gustar. Muy bien. Muy bien. Gracias. Me queda felicitarte por esta extraordinaria conexión de guitarras que tenés, por tu programa y por todo lo que sabés. Gracias, gracias. De nada. Muchas gracias por apreciar y por venir a... Es un placer. Es un placer. Podríamos conversar varias horas más. Excelente. Bueno, podés venir de nuevo. Es difícil encontrar a alguien que sepa tanto como vos. Oh, qué bueno, qué bueno. No, yo creo que la info está para el que quiera. Bueno, yo quiero hacer un medio para eso también, ¿no? Como para el que quiera saber un poco. Ayer mi hijo tiene 11 años. Me flasheó porque yo estaba ahí enchufado estudiando unas cosas de Charlie García. Y él empezó a curiosear por primera vez. A los 19 años lo tuviste. Sí. Te felicito. Gracias, gracias. Y empezó a agarrar y dice, ¿tenés libros de música? Me dice, sí, obvio. Y le mostré. Pero dice, no de guitarra, de música. Sí, tengo un libro de la historia de la música. Se lo di. Se puso a estudiar. Dice, ¿sabés qué? Me di cuenta que no sé nada de música. Dice. Él me dice, y bueno. Pero a todo de él, ¿eh? No le dije nada. Y digo, bueno, ese libro está bueno, no sé qué. Empezó a filosofar ahí de la música. Sí, no sé nada de música y quiero saber porque me parece algo muy valioso. Pero todo así, ¿viste? Y me pareció impresionante eso. Bueno, estudiar música es algo que nunca hice. Y sin embargo, creo que la entiendo. Bueno, es para todo. La música es para todo. Para lo que hago yo, que si bien es limitado, es lo que me gusta. Es eso. Toco solo lo que me gusta y lo toco para transmitírselo a los demás. Pero esa es tu manera también de estudio. Sí. Porque la gente a veces, es importante estudiar para siempre, pero no es la única manera. Es importante estudiar respeto a la manera académica, ¿no? Porque en realidad estudiar, vos estudiaste, todos estudiamos lo que tocamos. O sea, estudiamos de nuestra manera. Yo creo que el estudio es sobre el escenario. Claro, exacto. Y así tiene que sonar, sobre todo en este tipo de géneros que... Por supuesto. Que tiene que ser, como decís vos, el bajo y vos. No hay un intermedio amplio, ¿viste? No hay otro intermediario. No, no, no hay. Y si tengo que hablar de música clásica, el bodo que sé es de Valery Gerviev. Mirá. ¿Dónde lo conozco? Ruso. Ruso. Prokofiev. Ah. Este, el director de la Filharmonica de Londres. Eso sí que estudiamos. No sé si es exactamente actual, pero hace cuatro o cinco años lo era. Sí. Él y Rastropovich. Es impresionante. Bueno, esa gente sí tiene que estudiar. Es como los médicos, ¿no? Sí, estudia. Pero en Rastropovich, que fue el mejor del mundo, al verlo, interpretando una suite de Bach, lo que él siente, se le ve en la cara, aparte de lo que está tocando, es la misma cara que podría poner un guitarrista de una banda de rock. Lo siente de una forma y le cuesta, porque le ponen toda la energía. Eso es lo que me maravilla, de gente así. Hay algo ahí, ahí está la mística, que yo hablo siempre, de que el arte es espiritualidad directamente. Sí. Y cómo entendemos todo sin que nos expliquen nada. Yo veo una obra de Bach, Beethoven, lo que sea, y eso automáticamente entiendo. No necesito que me expliquen. No. O sea, obviamente cuanto más estudias más... Además, no todo se puede explicar. No, exacto. Y ahí te das cuenta que hay otro plano, que es inexplicable, que no sé, llamarlo abstracto, que yo lo llamo espiritual, que es superior, porque además nos deja como mosquitas con la luz, viste, como que algo pasa ahí que no. Por supuesto. Y por eso lo principal es que es transmitir y radiar a la gente lo que estás tocando. No importa si es simple, como es el rock, transmitirlo no lo pueden hacer todos. No. Es como el luz, o como el flamenco, como tantos géneros. El flamenco, si no tocara rock, tocaría el flamenco. Sí, es apasionante. Yo también estudié, pero digo, no le puedo dar tanto tiempo como merece y encuentro eso. Bueno, tenés mucho tiempo por delante. No, sí, no sé. Pero, viste, es como que quiero todo al mismo tiempo. Pero sí, el flamenco es como si no naciste de gitano. Oh, eso es como un lamento por haber estado dominados por los moros 800 años. Y al mismo tiempo... Cosa que los vascos no tuvimos. Claro. Sancho el Grande fue el que les dijo hasta acá. Hasta acá. Hasta acá. Resistieron. Igual, aún así, tienen toda la recontra influencia, Mora, viste, el flamenco. Sí, por supuesto, pero es como un sufrimiento, yo lo veo. Sí, pero los vascos, por ejemplo, con los romanos tuvimos buena relación. Invadidos, pero nunca conquistados. Claro. Como diciendo, está bien. Oso hondo, eso en euskera quiere decir muy bien. Y todavía sigue resistiendo, porque siguen siendo vascos, no son españoles. Es que somos vascos, no tenemos nada que ver con... En la península ibérica están los íberos, justamente. Que no tenemos nada que ver con ellos. No estoy hablando de qué sé, mejor o peor. No, no, es que son ustedes. Pero los vascos somos los vascos. Sí, sí. Acá hay un vasco, salía de Bericiartú. Él es Bericiartú. ¿Bericiartú? Sí, Mariano Bericiartú. Vamos a hablar con él, porque yo soy Bericiartú. Claro, por eso. Él se quedó, le faltó una A para hacer lo que decías tú. Bueno, ahora te puedo ir aclarando que Berici quiere decir especial. Mirá. Y harto, maíz, trigo. Harto es este ahí, harto. Tremendo, mirá. Trigo especial. Mirá. Lo especial de la cosecha del trigo. Mirá, interesante. Excelente, alto apellido. Gracias, Víctor. Gracias a vos. Gracias, Víctor. Gracias, Víctor. Gracias por ver el video.